qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal y bueno ya tenemos líder de la semana que nuevamente es lupillo y ha invitado a tal y pero eso llevó a que la jefa pues no les diera cuando menos la suite el primer día porque la reservó para cristian y al esca a muchos les pareció esto que pues no fue de lo mejor que no puede de buen gusto pero bueno ahí están las cosas ya hechas así que pues bueno muchos piensan que le han roto el corazón a clovis de manera innecesaria pero bueno hablando de al esca precisamente tuvo una confrontación ahí importante con maripilli esto fue al inicio de la de la de la gala de la prueba del líder cuando pues nacho interactuaba con los habitantes para ver cuál era su sentir de la salida de de fernando y pues bueno ahí al esca dijo palabras que pues maripilli sintió que fueron para ellas palabras duras pero bueno no sólo eso también al esca se lanzó contra el público contra los seguidores de la casa porque dijo que salvaban pues a quien no se lo merecía de alguna manera de entender que el público no entiende las cosas que están ocurriendo y bueno la respuesta de los seguidores de la casa ha sido que si queda nominada es la siguiente en irse porque con los seguidores y con el público al esca no debe de meterse bueno ese es el sentir de las redes ustedes tendrán la mejor opinión así que vamos a ver qué ocurrió en la prueba de él el líder y bueno enseguida del avance que pasará con el dilema y la prueba semanal y las estrategias están echadas a andar rumbo a la siguiente nominación así que pues comenzamos bueno aquí vemos a tal y ya lupillo que nuevamente van a compartir la suite del líder a excepción del primer día que está reservado para al esca y cristian como lo hemos comentado muchos dicen que cristian ya no debió de haber regresado porque él ya ha quedado fuera de la competencia pero bueno hay opiniones divididas en ese sentido una gala intensa también se esperaba ver qué iba a decir fernando lozada de su salida dijo poco pero una de esas cosas que dijo fue que lo que comentó tal y del contrato pues fue fue mentira o algo así se entendió que ella fue la que lo llamó y en fin nuevamente ahí sigue la situación para muchos en re enredada pero ustedes tengan la mejor opinión desde luego de todos esos supuestos que ocurrieron así que pues bueno aquí vemos a nacho precisamente preguntando si fue sorpresivo si se esperaban o no las la salida de fernando pues bueno la bronca dijo que no que si fue muy sorpresivo que fernando aportaba mucho que fernando daba buen buen contenido y que pues si se habían sorprendido carlos sorprendido a dame dice que estaba triste porque fue poco el tiempo que lo conoció bueno llegaron a tener una muy buena relación dentro de la casa les que dijo que la gente salvaba a personas que no se lo merecían la que salvaban a falsos y demás y bueno se lanzó contra el público prácticamente así que pues bueno eso molestó mucho a los seguidores de la casa y bueno lupillo dice que se preparen porque pues si se sorprendieron lo de fernando pues viene mucho peor todavía viene más divertido para los demás que traerán en mente que hemos platicado acerca de cuál es su estrategia que piensan ir por por la cocina es decir por quienes cocinan hay alana mariana pero también hablan de ir por a dame ya veremos finalmente que terminan haciendo y después bueno con las palabras que dijo a lesca pues pensó maripilli que eran dirigidas hacia ella maripilli pues nos dejó regresó a defenderse y también le dijo cosas ahí a lesca parecer que lesca pues está en dos situaciones difíciles una con maripilli y otra con los seguidores de la casa de los famosos que la quieren ver fuera a la de ya y bueno pues aquí vamos a fernando las las reacciones que que tiene él dice que no sabe qué opinar porque desde afuera se ve muy diferente que desde adentro que pues bueno él está está agradecido por las reacciones de sus compañeros pero bueno finalmente las cosas sucedieron por algo y que pues si él sigue todavía sorprendido y desconcertado de cómo es diferente afuera y adentro ven las reacciones de adame de su cuarto de lo que era su equipo y demás pero bueno también él se sorprende de que pues no los ve unidos los ve divididos y bueno aquí vemos esta situación de cristina con maripilli que cristina le dice a maripilli que lo hemos platicado en un vídeo anterior que debe cuidarse de su cuarto porque su cuarto es finalmente quien la va a dejar fuera bueno la propia cristina admite que es quien anda llevando pues cizaña digamos ahí entre los habitantes también la quieren ver fuera pronto así que tanto lesca como cristina tienen prácticamente un pie fuera a la primera oportunidad de que se presente en la sala de eliminación aquí vemos como el cuarto tierra se agrupa ahora piensan pues ir por la parte de los baños que dicen que hay quienes los dejan bastante mal y bueno piensan ir por esa parte aquí ahora me dice lo de fernando lozada y bueno llegamos a la prueba de el líder corazonada y aquí vamos a ver las primeras cuatro finalistas que primero fue entre mujeres y bueno aquí vemos las cuatro finalistas aleana mariana ariana y sophie son las cuatro finalistas y bueno cuarto cuarto fuego y agua o ambos cuartos mejor dicho pues se real se reagrupan y de alguna manera se dividen porque dicen que están juntos pero dicen en que no se confíen unos con otros es decir por ejemplo a lesca dice que no se confíen en cristina y en fin realmente están pues divididos es ellos cosa que sorprende a fernando los adoramos a vicente fernández júnior e ingresar a la casa para pues cantarle ahí a mariana un momento muy emotivo el que se vivió muchos recordaron esta escena parece parecida a una temporada anterior ahí bueno aquí vimos la repetición de la comida entre que alcanza y no alcanza pero bueno y las cosas tal y maripilli tratan de hacerlas las pases para seguir en el juego ya veremos si pues se consigue o no se van con las estrategias se lanzan también contra los otros cuartos contra la divasa que dicen que no hace nada pero la divasa tiene mucho apoyo y bueno fue el momento de los de los hombres ahí tenemos a los cuatro finalistas guti carlos melaza y lupillo que estarían siendo finalistas y bueno luego vimos lo de clovis que pues parece ser parece ser que sigue o sería interesado en la lesca pero bebescita bueno ahí tenía intenciones de ver qué que ocurría fue ingreso pero bueno hay las cosas que maripilli ya le prohibió la entrada a bebescita al cuarto tierra y bebescita hizo lo mismo con maripilli y bueno llegamos a la gran final y lupillo ha sido líder de la semana aunque pues guti no aceptaba la derrota lupillo ganó y bueno decidió pues elegir a tal y como pues nuevamente la con quien va a compartir la suite de líder la jefa los los llamó muchos creyeron que les iban a la subir o algo iba a suceder pero no dijo que no les iba a poder dar la suite porque ya tenía partida para este día que era para cristina para perdón para cristian y a lesca para cristian y a lesca y pues bueno ahí tal y pues la cara de no muy convencida con las pizzas así las cosas aquí vemos lo de cristian con la lesca muchos criticaron esto que le rompió en el corazón acrobis de manera innecesaria totalmente innecesaria pero ustedes tener la mejor opinión así que viene el dilema de la semana la prueba semanal y bueno maripilli va a lanzarse totalmente contra el esca y el esca está en una situación complicada con el público lo mismo que cristina y algunos más por ahí del cuarto agua y fuego así que qué opinan ustedes de lo de club is cristiana lesca y el esca será la siguiente en salir será cristina en situaciones complicadas tanto cuarto juego como agua esperamos comentar es que vencer canal hasta el próximo vídeo